Hola, muy buenas a todos, bienvenidos ya al cuarto gameplay del Caster Crashers, el antiguo gameplay ocupo bastante, pero bueno, pasamos bastante. Vimos que para, bueno ahora lo vemos, para acceder a un barco necesitan otras cosas, a ver, Caster Crashers, voy a mirar una cosa que cuando me pasé en otro nivel creo que es bloquea a alguien, a ver si es verdad, si mira, se bloquea a uno, bueno a ver, para ser el primer nivel ponía que me había bloqueado a un personaje, vamos con mi personaquillo de hielo. Por eso os habíamos quedado con que para aquí necesitamos una especie de objeto para poder seguir, así que vamos a seguir. Hicimos todo esto y nos quedamos aquí, pues vamos a ver, campo y levanta. Bueno ya empieza ahí, no, vamos a empezar la acción. Mira el rey, claro tú estás persiguiendo a las hijas. ¿Qué es eso? LOL Ah, cablones. Dominos. ¿Qué? ¿Está un guarda? ¡No! ¡Cómo vola! ¡Pierta escarita! ¡No! ¡Bien poderes! ¡Cómo vola! Es como si fuera viento o algo, no sé. Me he caído a uno, a dos, a tres y ahí fuera. ¿Qué pasa ahora? ¡Ahí va! ¡Mira qué mono! ¿Nol? ¿Invoca lluvia o algo? ¡Ya cabrón! ¡Oh mi tengo тоже! Y duro de la ages 1. ¡Ya cabrón! ¡Me he huy! ¡Gracias! ¡Muele! 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 ¡Rápido ha venido el primer muerto! ¡Muele! 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 ¡Ah! ¡Tablon! ¡Tío! ¡Tablones! Pero está muerto ya, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! Y ha bloqueado una mascota ¡Pero es cara! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Boco! ¡Hola! Mola mucho esta mascota ¡Ah! ¡No! 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 ya se viene aquí pues nada, aguanto y ya se viene vale, que es eso vamos a saltar más LOL, suba hasta baja, apareció son muy nidas, tío, eso ah, está apuntando a la derecha No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. catado otra princesa. Bueno, dejamos aquí el gameplay, espero que os haya gustado y nada, hasta 7 gameplay, suerte, chao.